Hablando justamente de Demi Lovato y de este, un poquito de este, de estas curvas reales que mostró en sus redes sociales, ya está Samanta Cabera con nosotros. Ella pues es vocera de la marca Curvas Reales, precisamente en donde tenemos pues opciones para mujeres tallas plus. Me encanta tenerte aquí pues Samanta para que nos cuentes lo que se está usando en moda y tendencias y una manera de incluir también a las mujeres reales. Así es, muchas gracias por la invitación y pues sí, hoy trajimos toda nuestra nueva colección que son overoles jeans, vestidos jeans. Podemos ver en la imagen a nuestra modelo Gigi, ella está luciendo nuestros overoles. ¿Qué es lo lindo de nuestra marca? Que las hacemos desde la talla M hasta la 4XL. M a la 4XL, es decir que pues es para un grupo de mujeres que evidentemente pues tienen estas tallas que tienen curvas reales, que tienen quizás un sobrepeso. Así es. Pero que también pueden lucir prendas de moda, de tendencia. Exacto, exacto, porque eso es lo que nosotras no tenemos actualmente en el mercado y eso trae curvas reales. Trae moda, trae tendencia, trae estilo para la mujer de todas las tallas. Aquí tenemos otra opción, pues ya vimos el overoles, pero esta es una faldita. Esta es una falda jean con un crop top. Esta falda también, todas las tenemos desde la talla M hasta la 4XL. Esta falda es tipo en A, esta falda no se pega en el vientre bajo, ayuda mucho. Nosotros damos mucha asesoría en nuestra cuenta y cuando nos visitan nuestras clientas, porque queremos que la mujer real, la mujer de cuerpo real de nuestro país también se vea estilizada. Se sienta cómoda y se sienta bonita. Y como mencionabas el tema del que es una tela que no se pega en el vientre bajo, porque muchas mujeres con tallas más allá de la X no necesariamente tienen pantita, no necesariamente tienen vientre bajo, pero habrá que conocerse también qué tipo de cuerpo tienes para ver cómo tú vas ubicando el corte del vestido. Así es, así es. Todos nuestros vestidos traen cortes y traen formas. Entonces, es beneficioso porque nosotras las latinas tenemos curvas. Así es. Actualmente vemos ahorita este vestido, esto es un vestido de jeans, tiene bolsillos a los lados, tiene el mismo corte en A, es muy favorecedor. Favorecedor ese corte, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que logras con este corte A en un cuerpo de una talla de M en adelante? ¿Es precisamente estilizar la figura? Lo estilizamos, lo ponemos más armonioso y le damos esa silueta femenina. O sea, no es necesario apretar tanto, solamente con ajustar ciertos detalles nosotros nos vemos increíbles. Eso que dices también es súper importante porque quizás aquí en los países latinos sí tienden como que a apretar mucho con tela así, grass, stretch y probablemente no sea la mejor opción. No, muchas veces no porque el cuerpo femenino hay que lucirlo así, solamente hay que ajustarlo. Exacto. No hay que apretarlo porque se nos ve de más talla cuando nosotros apretamos innecesariamente. Correcto, eso es súper bueno saber. Y mira, bueno, acá tenemos otra opción que me parece hermosa, el color, el crop top y el short. Cuéntanos esta combinación. Esta combinación es un short que es a la cintura, todas nuestras prendas son altas. Es a la cintura, tiene el largo perfecto, tiene esos bolsillos, esos bolsillos el vientre bajo lo disimula. Ajá. Y el cinturón. Y se ve un poquito de piel, ¿ah? Claro. Se ve un poquito de piel, se ve súper sexy, al mismo tiempo discreto, muy cómodo también para cualquier mañana quizás en donde vas con tus hijos al parque o con las amigas. Es que te cuento que ya es hora de mostrar un poco más de piel. ¿Por qué no? Ya no solamente, exacto, no hay que taparse ni usar lo típico de abuelita, eso tapado y cerrado. Pero ya eso ya quedó para la historia con nosotros. Me parece hermoso. Acá tenemos otra opción, bueno, hablamos ya de esos pantalones que son jeans, ¿no? Pero ya son como un pantalón que te puede servir, yo creo que para múltiples ocasiones. Sí, este pantalón es espectacular porque tiene el mismo diseño, o sea, tiene un diseño alto, tiene bolsillos que te ayudan y tiene un detalle, un costado que es un bolsillo. Y es de verdad, no es un bolsillo así falso. Sirve. Un bolsillo que sirve. Es funcional. Entonces te vas a cualquier lado, metes el celular ahí y no hay ningún problema, la vietera. La clave de estos bolsillos grandes, quizás muchos dirán, pero los bolsillos grandes más bien crean más volumen, ¿no? ¿Sería lo contrario de visualmente como que hacerlo más estilizado o en qué contribuyen tener esos bolsillos grandes en el corte? Hace que el cuerpo se vea armonioso, es decir, le damos más significativo a la parte baja, o sea, le damos más volumen. Porque a veces hay diferentes tipos de cuerpo que tienen el volumen más arriba, aquí abajo, entonces ahí entran estos pantalones. Entonces tenemos sin bolsillos, o sea, tenemos algunas variedades, pero hoy trajimos estos. Muy bien, tenemos otra opción, estos vestiditos que son tan lindos, a mí me encantan particularmente. Tengo algunos entre vestidos, entre overoles, pero son cómodos además, ¿no? Son cómodos y recordamos nuestra niñez también, es la moda retro, tú sabes, todo regresa. Y nos encanta vestir a nuestras mujeres así, no a la antigua, sino que darles este toque, darles esta ropa tan versátil y a la moda. A la moda, precisamente, quizás muchas mujeres por tener tallas plus dicen, me siento discriminada porque voy a las tiendas y no encuentro opciones para mi talla que estén de moda o que sean tendencias. Pero aquí vemos opciones súper buenas, así que no duden en visitar su página, tu página de Instagram. Claro, es arroba curvas reales. Arroba curvas reales, para que la sigan y vean mucho más de ellos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Samantha. Muchas gracias. Nosotros tenemos mucho más, Silvita, cuéntanos.